Leer la Biblia destruye El miedo Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26.3 La soledad Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Génesis 28.15 El dolor Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21.4 La ansiedad La paz les dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Juan 14.27 La angustia Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Salmos 34.17 Y 18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y los quebrantados de corazón. Salmos 34.17